Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría hablaros de este libro llamado Ciencias Naturales con Pasatiempos y Enigmas, de la editorial Librero, un libro recomendado para niñas y niños mayores de 8 años de edad en adelante, con un total de 224 páginas y como veis, de tapa dura. ¿Qué encontramos dentro de este libro? Este libro contiene más de 100 pasatiempos enigmas que pondrán a prueba a los amantes de la ciencia, sea cual sea su nivel de conocimiento, pensados para personas de todas las edades, ya que se incluyen pasatiempos de lo más variado, desde el juego de buscar diferencias entre dos ilustraciones, hasta sopas de letras, monogramas, problemas matemáticos o dibujos escondidos. Asimismo, todas las páginas están repletas de curiosidades y espléndidas ilustraciones sobre el maravilloso mundo que nos rodea, por lo que además de divertir, ofrecen datos muy interesantes. Seguir el rastro Una antigua pintura rupestre muestra una mezcla de huellas a algunos de los humanos. ¿Cuál de los cuatro senderos desde la parte superior de la pintura conduce al mamut lanoso de la parte inferior? Estos son algunos ejemplos de los ejercicios que os encontraréis en este libro. Una carrera hasta la cumbre ¿Puedes ayudar a la escaladora a encontrar el camino de la cima del monte Everest? Cuando llegues, colorea la bandera. Los vientos del mundo Observa el mapa inferior. Las flechas indican la dirección de algunos vientos famosos que suelen aparecer en esas zonas y sus nombres aparecen debajo del mapa. Relaciona cada uno de los nombres con el viento correspondiente en el mapa. Si hay alguno que reconoces, empieza por este. Como veis, un libro muy completo para desarrollar la imaginación de los peques y matar el aburrimiento. Así que ya sabes, si te ha gustado este libro no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes acerca de juegos y libros educativos. Gracias. Gracias.